David Benavides aceptó que sí le impresionó lo que vio de Canelo Álvarez contra Jaime Munguía. Así es, David Benavides quedó impresionado con la pelea que hizo Saúl Canelo Álvarez para imponerse a Jaime Munguía. Aunque el tijuanense hizo todo lo necesario para ganar, no fue suficiente ante un peleador al que David Benavides califica como una leyenda. Sí me impresionó, dijo David Benavides, de la última pelea de Canelo Álvarez en entrevista con David Feitelson en 2DN. Yo creo que a Canelo Álvarez siempre le he dado el crédito, es un peleador muy bueno, una leyenda. Y es que Canelo Álvarez venció por decisión unánime a Jaime Munguía el 4 de mayo anterior en ET Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Donde Saúl mandó a la lona a su oponente en el cuarto round y a partir de ese momento el tapatío tomó el control de la pelea. Y es que para Benavides lo que ocurrió esa noche es que la defensa de Jaime Munguía falló y eso influyó para que fuera derrotado. Yo creo que de Jaime Munguía la defensa no fue muy buena, afirmó el monstruo mexicano. Respecto a dicha pelea, David Benavides afirmó que a Jaime Munguía le faltó mantener el ritmo de la pelea y de combinaciones que soltó en los primeros episodios. La verdad que le faltaron más jab, tirar más combinaciones en la pelea, comentó Benavides. Y si vieron la pelea, Munguía estaba tirando las combinaciones, tenía mucho éxito, le estaba pegando mucho a Canelo, pero tenía que hacer más de eso. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.